Hey, mando que tal, sean ustedes bienvenidos a mi canal. Yo soy Ophelia Pastrana La Explicatriz y esto es este espacio donde yo pongo los videos nerds de Mini Roja Roja, el show en vivo todos los lunes, que siempre intento que dure dos horas, acaba durando como cuatro, donde nos damos muchos abrazos y cariño y donde sobre todo tenemos la reunión más cool de gente cool de todo el YouTube, de todo el Internet, todo el mundo mundial y ojalá algunas personas también extraterrestres iguales. Si ustedes están acá, déjenme saber en los comentarios y donde a veces, cuando tengo tiempo, me doy una pasada por la sección de comentarios del canal y me siento a buscar los mejores comentarios que me hayan dejado para responder. Comentarios que comienzo a pepenar uno por uno, porque comienzo a buscar y escanear, scrollear y leer. Y si no mames, esto hay que moderarlo. O sea, qué pedo con este güey? Y donde eventualmente generó una lista de los mejores comentarios que tengo para responder una lista que me gusta guardar un archivo punto txt en mi escritorio, en mi computadora, para que luego cuando tenga tiempo, puedas hacer la simple tarea de hacer copy paste de esas preguntas para ponerlas en Twitter y responderlas en Twitter en vivo y eventualmente arrepentirme, porque ya saben cómo es en Twitter que escribo esto y dices no, esto no es para acá. Pero bueno, entonces tomo esas preguntas y las pongo en WhatsApp y las. Pero bueno, en WhatsApp no las va a ver nadie. Y entonces le doy copio otra vez y lo llevo a Telegram, donde seguramente es chido escribir en Telegram y luego entonces me lo llevo a Notepad y lo dejo en el escritorio, porque a lo mejor puede estar viendo en esas preguntas el borrador de un espectacular tiktok o lazo para que entonces pueda intentar bailar la respuesta, pero entonces no se entendería nada. Así que entonces tomo todas esas preguntas, las guardo en una USB, las llevo a mi ciber, le pido al chaval del ciber que me imprima las preguntas en el papel más grande que tenga para imprimir y saco entonces un banner inmenso de todas las cosas que me han dejado sus preguntas. Los traigo acá de vuelta, las pongo aquí en el piso, en frente mío, en este estudio de grabación para entonces poder hacer este video, esta sección espectacular que yo llamo Roja Responde, donde tomo los mejores comentarios que vea que pueda responder y trato de darles una respuesta. Vámonos con sus preguntas. Dice Gerso en el video del Nuevo Orden Mundial que vaya como opinaron cosas raras, pero dice Gerso y entonces Ophelia que del implante subcutáneo del chip o de la eliminación del dinero en efectivo o de los puntos sociales, de la vigilancia de cada aspecto de la vida del individuo, de la ley marítima y de tantas otras cosas que seguramente quisiste decir, pero te limitaste a eso. Da a entender más o menos tu pregunta y entonces no más antes de responder, quisiera dejar un poquito de contexto. El video en particular en cual está respondiendo Gerso es un video donde yo hablo del cómo el nuevo orden mundial realmente es algo que nosotros, nosotras y nosotras tenemos hace mucho tiempo que se llama geo política y que mucha gente la estudia y que mucha gente la discute y la ve y de que creen que van los noticieros acerca de los muertos, por supuesto, las noticias, pero también de justo las cosas que suceden en el mundo. Entonces ese video en particular lo hacía porque hay una cosa que me salta acerca de las teorías del nuevo orden mundial y es que son teorías fantásticas. Y no digo fantásticas en que de repente va a salir Donald Trump andando en un unicornio volando por encima de México camino a China, sino digo fantásticas en que como que por algún motivo da miedo. Saben como que cuando veo los forwards del tema del nuevo orden mundial, veo movimientos capitalistas que ya están muy documentados, veo movimientos históricos que también están muy documentados y también veo un buen como de noticias en general. Esto sucedió acá, este es el plan de acá, es lo que está pasando y me topo con cosas que en últimas pues que les digo, no deberían de tener una capa de planeación macabra que si bien entiendo el por qué se le da esta óptica de es que hay gente que está maquinando otras bambalinas, porque seamos honestos y honestas, si es lo que sucede esta gente, que tiene mucho poder y que tiene además mucho acceso a la política, pues se encarga de justo planear las cosas para que les favorezcan. Pero del otro lado, el que te lo vendan como una gran historia de terror o de miedo me parece un poco superfluo. Y entonces como se trata de un plan macabro que te va a afectar a ti de un modo u otro, la gente como que responde a estos forwards con mucho, mucho, mucho miedo, como que de repente nos da miedo que China se vuelva un poder hegemónico, cuando la verdad es que China lleva trabajando en eso muchos años y está más que cantado que su economía va a crecer un chingo. Ya sucedió y va a seguir sucediendo y está más que cantado que Estados Unidos tiene otro camino de desarrollo que está muy cantado y que lo podemos observar y que si se toman el tiempo de ver las noticias, por lo menos no sé, con un mes de rango, pero van a topar con que mucho de lo que se dice en esto de los nuevos órdenes mundiales y demás son cosas que igual están pasando. Así que a ver, a menos que ustedes sean personas con esa capacidad de poder y acceso, en cuyo caso que hacen viendo roja, pero bueno, que chido que estén acá a menos que ustedes sean esas personas, pues les voy a decir algo. Su vida siempre ha estado sujeta al control y decisiones de otras personas, gente más pudiente, gente con más poder. Y si tenemos un grado de libertad y tenemos un grado de decisión, pero en últimas que les digo llegó la crisis mundial económica por esto de el tema de las rentas y las deudas y por supuesto por el coronavirus. Y qué podemos hacer? Aquí estamos en la casa. Entonces la verdad es que quería hacer ese video porque quería nomás quitarle la capa de miedo a una discusión que me parece hasta bella geopolítica historia. Y si hay muchísimo pensamiento mágico en ese cuento de que las nuevas esferas del poder y demás están batallando como si fueran villanos de Marvel golpeándose en el cielo y que luego igual tú qué puedes hacer? Están por allá batallando los titanes y tú estás aquí en la tierra así de pues bueno, pues en golpes y entonces eso lo dejé en el video y por consecuencia, mucha gente me comentó justo esto que me comenta Gerde. Y entonces qué onda con mil y un cosas que son teorías y cosas que se dicen que puede pasar o no? Bueno, voy a tratar de desarmar un poquito la pregunta porque lo primero que dices es algo que es completamente falaz, no es implante subcutáneo del chip que hablas acerca de una teoría que cuenta de cómo la cura del coronavirus, a menos que se salen de otra cosa y me estoy inventando acá, pero bueno, es una teoría que se oye muy popular de que la cura del coronavirus te va a poner un chip bajo la piel y entonces ese chip va a estar ahí por motivos para que te puedan rastrear. Y él lo he dicho en muchos videos y en muchas transmisiones de cómo últimas ese chip, qué va a hacer, de dónde va a sacar energía, cómo va a funcionar el tamaño del chip. Es imposible de trabajar para que no te des cuenta de que te están metiendo esa cosa a la sangre y luego qué? O sea, no vaya a ser interfaz con tu corazón porque tiene un receptor de chips, tu corazón o qué pedo? Y eso lo digo porque justo parecería que la gente le tiene miedo al miedo y hay alguien que quiera abusar de eso. Ahora, como ese es el único punto que está fuera de contexto de la otra lista de cosas, la eliminación de dinero en efectivo, los puntos sociales, la vigilancia de cada aspecto que son cosas que dejas en tu pregunta de cosas que está haciendo China en general, que mucha gente está observando. Puede ser que exista una teoría de un implante subcutáneo de chip que se hace en China con sus ciudadanos, de la cual yo no sé. Bueno, no voy a dejarlo ahí nomás porque quería nomás ver si estamos hablando de una teoría de la conspiración colada entre muchos puntos que sí están sucediendo o si simplemente estás hablando de algo que sí sucede y yo no estoy enterado. Y entonces en la pregunta de Her dice que hay con básicamente todas estas cosas que sí están pasando en China, que son horribles. No te preocupa eso, Ophelia entiendo yo desde el contexto de la pregunta. No te preocupa que China que usa puntos sociales para juzgar a su sociedad, pues sea el nuevo orden mundial. Sí, sí me preocupa y no sólo a mí, a muchas, muchas personas. De hecho, ese justo es el motivo por el cual China no está tan tan chida ahorita, porque como lo decía en el video, China se comenzó a desarrollar de modos industriales para hacer como la fábrica del mundo. Y pues obviamente funcionó porque era un país que le daba al mundo mano de obra muy, muy, muy barata, pero en lo que se comenzó a desarrollar pues evidentemente su nivel de vida estándar en el país comenzó a subir. Cuando dejaron de tener mano de obra barata, China comenzó a buscar como qué ofertas podría tener por ahí para entregar y se la jugó por entregarle al mundo tecnología. Y entonces que Huawei que Tik Tok y todas las cosas de tecnología que está haciendo chino. También de paso está haciendo como un poco como de colonización con su infraestructura. De paso es un chingo de países donde de repente llega a China y dice, Oh, yo te hago tu tren o tu autopista y esas cosas. pero bueno voy a dejar eso ahí de lado porque el tema de las cosas que está haciendo China de repente no creció tanto, ya que China no nos da confianza. Todo el mundo le tiene miedo a China porque si estás en todo lo correcto, los puntos sociales y que te vigilen es algo que da una cantidad de que rarito. De hecho es tan 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 distante de nuestra cultura que pues ni siquiera en Hong Kong se la chutan. En Taiwán tampoco se la chutan. Por eso hay problemas en China y eso es todo lo que estaba pasando antecitos de que comenzar este desorden del coronavirus y demás y lo piensas. Así que el tema de lo que sucede con China es es un país muy grande y mucha gente sabe de estas cosas y se discuten. Entonces siento yo que no era ni siquiera para traer ese video, porque lo que yo quería hacer era decirle a la gente, Hey, no le tengan miedo porque si sabemos de estas cosas ahora en tu lista, por ejemplo, incluyes el tema de la eliminación del dinero en efectivo y ahí yo sí difiero de que esto sea un negativo. Me parece muy listo. Me parece que es un avance hacia el futuro porque puede que no lo sepas, pero en la gran mayoría del mundo desarrollado igual el dinero en efectivo es nada del dinero que se usa de todos modos y en el mundo no desarrollado todavía es una parte minoritaria. O sea, todas las transacciones de banco no usan dinero en efectivo. Todas las compras de coches, casas no se compra con billetes ahí a la mano. Entonces las grandes compras es más de lo empresarial. Tampoco piénsalo. Así que el uso de efectivo a comparación de la cantidad de dinero disponible para cualquier país siempre es muy poco y China de una quiso decir bueno, saben que ya nomás vámonos con dinero digital y la gente le tiene miedo a eso porque le tienen miedo a la tecnología. Básicamente yo creo que alguien lo tenía que hacer. Estados Unidos de paso, como tiene tanto como legado tecnológico como que no se aventó a hacerlo y bien que pudo hace mucho, 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 mucho tiempo. Estados Unidos tiene dinero digital desde en fin. Así que quisiera nomás sacar eso de ahí. El tema de la ley marítima no sé de qué estás hablando. Quizás este cuento de que China está creciendo sus fronteras marítimas, instalando islas de modos artificiales. Me parece hasta espectacular de observar que se puede hacer eso. Y el tema de la vigilancia de los sujetos de los ciudadanos chinos, pues eso es un tema muy, muy, muy complejo y que desafortunadamente es un vicio de los estados autoritarios y de los estados que se adhieren a estos sistemas de gobierno como lo que funciona ahorita en China. De paso también es problema en Corea del Norte y de paso lo topas mucho en países que necesitan de silenciar a su poblado o necesitan de vigilar a la gente para que no se les caiga el show o algo así. En fin, dejando que por supuesto que países ultra mega democráticos o en países que traen otra alineación también se vigila mucho a la gente. Y eso también es algo de lo que hay que hablar. Entonces traigo todo esto a gusto, porque tus puntos están medio válidos y no el tema de la inyección. Si me parece que eso es nada boberías del coronavirus, a menos que sea una inyección de la que no sé. Y entonces por eso lo dejo ahí. Pero el tema de el desarrollo de China es algo que de nuevo ya se sabe. Y entonces estas cosas que está haciendo China, porque asustan, pensemos en eso porque nos asusta que China sea el nuevo líder económico del mundo. Pensemos en eso como personas mexicanas o colombianas o venezolanas o no en que nos afecta, cómo va y demás, porque además no quiere decir que Estados Unidos se desaparece. Simplemente que Estados Unidos simplemente deja de ser el poder hegemónico. Si quieren verlo o el ni siquiera es la economía más grande, porque Estados Unidos tiene que ser la economía más grande para seguir siendo el poder hegemónico. Para ejemplo de eso, vean todo lo que la gente le mueve el corazón. Rusia y la economía de Rusia. Perdón, es así de chiquita a comparación de los Estados Unidos. China es más. Brasil tiene una economía más grande que Rusia, pero no estamos hablando de cómo el presidente de Brasil acaba de envenenar a un viajero diplomático que llevaba secretos de Estado estadounidense. No, no, eso es pura propaganda y mala hazaña y puros recuerdos de hecho de la guerra fría y de debate de cómo era la vida cuando había dos poderes hegemónicos. Así que lo peor que puede pasar en el nuevo orden mundial, ya para meterlos en estas teorías, es que tengamos de nuevo otra guerra fría, quizás por lo menos con modos más calmados, porque ya se observa mucho más. Parte de los problemas de la guerra fría es que entonces no había internet. En ese entonces no había celulares con cámara. En ese entonces no había gente que pudiera compartir videos y decir cosas. Entonces se podían mantener muchos secretos por mucho tiempo o se podían hacer cosas que pasaban como debajo del radar y demás. Hoy en día es bien, bien, bien difícil ejecutar un chingo de planes de cosas que sucedieron durante la guerra fría. Así que lo que podríamos ver más bien es como un nuevo desarrollo del mundo. Y esto lo decía en mi video donde varios países llevan como la batuta, como del poder estas cosas. Y eso implica que vamos a tener una negociación internacional que va a requerir de intercambio con uso de la economía internacional. Y eso me parece muy bonito el tener interrelación económica. Hoy quiere decir que hay muchos países que no van a ir a guerra porque al atacar un país vecino se hacen daño a sí mismos y eso no sucedió en 1930. Eso a duras penas medio funcionaba en 1950, pero hoy en día es una realidad. Así que hay mucho, mucho, mucho que desenredar acerca de la geopolítica y es muy bonito. No es como para tenerle miedo de que de repente los chinos saben como que yo quería quitarle esa capa de miedo. Entonces acerca de que hay de estas otras cosas. Yo todo lo que tengo que decir es todo eso es un tema por discutir por aparte. Y que hay pues nada, ver las noticias, platicar los foros, Twitter, aquí en YouTube, que hay, hay mucho por hablar, no? Y entonces dejo ahí la pregunta nomás de acaso alguien cree que puede detener el cambio geopolítico por su propia mano, porque si se pudiera, entonces vale la pena estar alarmados y alarmadas por el cambio de poderes mundial. Si no, porque no sé para qué nos estresamos. Dice Oliver Barrientos en el video donde hablo cómo detectar cuentas bots, donde básicamente lo que digo es que un bot es una cuenta que tiene un uso como para poner proposición en hashtags. Entonces es muy fácil identificar que son bots porque ves que sus interacciones están hechas para crecer su capacidad como cuenta. Bueno, vean el video, porque ahí lo hablo muy a detalle, pero dice Oliver justo quizás cuánto tiempo habré gastado discutiendo con bots? No? Y eso es una realidad. Cuántas veces hemos tenido una discusión en redes que luego resulta que era con alguien que está ahí para discutir, no que le pagan para discutir y es más, no tiene que ser un bot, no tiene que ser automatizado. Pues una persona un troll. Cuántas discusiones hemos tenido con trolls en los comentarios, en redes con gente que realmente quiere chingar para verte reaccionar? Hay algo ahí acerca de la mentalidad del troll que nada podemos desarmar, que hasta me parece divertido de observar. Por ejemplo, mis trolls más dedicados, gente que me ha hecho la vida de cuadritos, gente que me ha dicho cosas horribles en la vida. Resultó meses o años después que comenzaron su transición y cuando son a veces, por ejemplo chicas súper trans odiantes mujeres, básicamente también me ha pasado que luego vas y miras y resulta que quisieron salir con una persona trans, no les pelaron y entonces ahora odian a la gente trans. Y entonces, bueno, esos son casos extremos, pero ha pasado y me ha pasado mucho. No, quizás no son tan extremos. En fin, el caso, pero como decía Oliver, cuánto tiempo me he gastado hablando con estas personas o discutiendo con estas personas? Yo tengo una práctica. Yo busco mis propios bots, soy como Ofelia la casa vampiros, pero de bots de vez en cuando voy a la búsqueda de Twitter y busco palabras clave de cosas que sé que me pueden mencionar o cuando veo, por ejemplo, que alguien también trans muy prominente tuitea algo. Voy a sus tweets y en las respuestas donde están los bots comienzo a bloquear así indiscriminadamente saben? Por ejemplo, un tweet de Elvira que tiene una cantidad de bots, que es una lástima porque habla un poquito de cómo usan a la gente LGBT para generar interacciones. Vamos para dejarlo en claro en este video, pero vean el video completo. La gente que administra estos bots no quiere discutir contigo de agrapa, quiere discutir contigo porque si tú le respondes, entonces el algoritmo de Twitter va a decir a si le respondieron es porque si es persona y entonces valida a las cuentas falsas Twitter diciendo claro, seguramente si es una persona solamente que no puso avatar, pero pues es una persona porque tiene pláticas con gente y la gente que administra estos bots se dio cuenta que si subo una cuenta nueva y pone memes, va a generar tres retweets y un like pone un chiste, dos retweets y un like, pero insulta a alguien ahí se queda. La gente no puede creer que me dijiste eso y luego agarra el tweet y le da retweet con quote. Oigan, pueden creer que me están diciendo esto y luego agarran el link del tweet y lo ponen en WhatsApp. Me acaban de decir esto. Y entonces ahí van otras personas a defender y demás. Y pues esa cuenta que puso un tweet con insulto ahora ahí está creciendo en interacciones y Twitter dice seguramente es una cuenta chida, no? Bueno, por eso existen los bots y entonces da mucho desespero saber que eso es así como yo soy Buffy o off y la casa vampiros me voy buscando mis bots. Muchas veces me topo con conversaciones que ya hice o ya tuve o que ya llevé o que ya lidié donde si le respondí a estos bots y no saben la cantidad de veces que me topo con esas conversaciones y veo que sus cuentas ya las desactivaron. Como yo me las paso reportando, los bloqueando como yo me las paso literal. Si tienen fotos mías es muy fácil de reportar porque pues eso son mis fotos y mi permiso. Y entonces pues Twitter protege a las categorías discriminadas como el caso de la gente transgénero. Así que persigue estos casos con tantita más velocidad y si no el peor de los casos también la neta este hasta derechos de autor me he visto usando para estos reportes, como sea el punto es que como yo reporto a estas personas, entonces pues voy y veo y sus cuentas ya están eliminadas y de repente me topo con conversaciones legítimas con cosas que a veces digo yo no pensé que era un bot wey y voy y me asomo y resulta que no solo esa persona, sino quien le respondió también era bot y todas esas cuentas están desactivas y solamente cada como la mía y otras dos en el hilo y es de wow. Y esto es conversaciones de hace dos meses, no entonces da un poco de chale y con cuánta gente ha hablado que es gente de verdad y con cuánta gente ha hablado que son bots que les cierran sus cuentas. Y eso le sumo Oliver que deja mucho que pensar todo este tema porque hace muchos ayeres leí una estadística y no sé qué tan real siga siendo hoy, pero muchos ayeres dígase hace 10 años, no donde topaba que creo que el 40 por ciento de los mensajes y mail que se envían en el mundo llegan a la casilla de spam. Entonces tú dirás bueno, pues el 60 por ciento de mis correos son correos reales verídicos de seres humanos. 40 por ciento es basura, pero de repente es cuando cae el 20 guau. Eso quiere decir que el 40 por ciento de todos los mensajes que andan por ahí los escribió una computadora para enviárselos a otra computadora. Cuántos servidores de email hay en el mundo? Y entonces hay que pensar que digamos una cifra y así el calor. Digamos que hay 10 millones de servidores de email en el mundo. Me la inventé. Puede ser falsísimo. Digamos que hay 10 millones de servidores en el mundo y de esos 40 por ciento, o sea cuatro, cuatro millones de servidores son computadoras que le están enviando mensajes a otras computadoras que ningún humano va a leer cuatro millones de bueno, lo que sea el 40 por ciento de los servidores de correo electrónico del mundo. Es un chingo. Lo mismo con Twitter y administrar Twitter no ha de ser barato. Cuántos servidores se necesita para hospedar Twitter? Piensen en eso. Discos duros, bases de datos, sistemas de redundancia, imágenes, no? Y todos esos bots y trolls pues generan archivo. Me explico. Entonces hay que pensar en cuánto desgaste hay desde lo informático en mantener a los bots y eso deja mucho hay que pensar. Es como no sé si llamarlo polución informática o fricción digital. Puede ser porque pues ahí está y pues a veces fluye otras veces. No, porque no solo es considerar el cuánto tiempo hemos gastado o malgastado nosotros hablando con bots, sino es cuántos servidores hay literal dedicados a hablar con bots que ningún ser humano nunca va a ver. Y no solo los servidores que justo están hospedando todo este archivo, sino los servidores que hacen filtro también. No es como esas cosas que luego dices güey, este sistema tiene muchas ineficacias y algo debería de cambiar con eso, no? Pero bueno, en fin y eso es ahorita que los bots son mayoritariamente en texto. Cómo va a ser cuando los bots comiencen a hacer video? Entonces tengamos bots de Instagram o comiencen a hacer video en vivo. Entonces tengamos bots que hacen stories o bots que hacen no sé Tik Toks y lazos y o snapchatas y tú no sepas si son seres humanos de verdad o si son bots, pero son generados y ese archivo se va a guardar en algún lugar y capaz si otro bot va a cachar esos videos y va a ver esos videos y ningún ser humano nunca va a ver nada. Y entonces hay algo ahí, no dice Marlene Vite Velázquez, vi una película que se llama XXY que desafortunadamente no he visto. Y entonces mi opinión acaba de ser con un sesgo titánico, pero asumiendo por el nombre y por tu comentario, creo que se me vea por dónde va y me parece muy bonito como la comentas, porque luego dice me gustó mucho la película porque nunca eligieron por él o ella. Y entonces luego pregunta Marlene lo correcto es llamarle como él o ella decida, cierto? Y entonces el hermafrodita no es correcto. Lo correcto sería no binaria y así que quiero desenredar un chingo de cosas acerca justo de la vida de la gente intersexual. Bueno, una película que se llame XXY y que lidie con él y ella, pues claramente habla del tema intersexual. Se preguntarán ustedes qué es ser una persona intersexual o fele, como si no veieran mis videos en diagnosis o como si no estuvieran al tanto a este canal. Pero todo el mundo sabe, pero hay un rubro de gente de desarrollo de cuerpo que trae una genética que no es ni XX ni XY. Y entonces esto de entrada se ríe en la definición de es que si tienes genética XY automáticamente eres de un sexo género. Y si tienes genética XX también y hay gente que es XX así de y yo qué güey, qué pedo? No, o sea, yo qué soy? De hecho, muy famosamente Elvira trae genética XXY, lo tuiteó hace ya unos meses y pues puede ser parte del cómo se vive y en eso. Entonces qué pasa con la gente intersexual? Bueno, primero que todo hay muchos casos de bebés intersexuales que son desde sus genitales evidentemente intersexuales y es súper, súper cruel porque los papás o peor el doctor sin decirle a los papás decide un género para el bebé. Literal es como de eso que tiene. Yo no sé si es ni niño ni niña corta. Me explico y eso lleva para todo tipo de complicaciones más adelante en la vida, porque porque no le porque no dieron chance a que creciera y se le pregunta. Me explico por qué, por qué hay que operar para normar que solamente puede haber dos géneros? Porque luego tu pregunta justo es cómo es esto de la gente no binaria? Y el problema es que hay mucho que desenrar acá, pero es que la identificación de género no binario no tiene que ser para la gente intersexual. De hecho, hay mucha gente asignada a mujer al nacer que es no binaria y mucha gente asignada a hombre al nacer que es no binaria. Hay mucha gente xx que es no binaria y mucha gente xy que es no binaria. Tú te asignas, tú te decides porque también levantas el tema. Entonces se le debería decir hermafrodita y ahí sí te puedo decir con fe de confianza que hermafrodita no es la palabra. Hermafrodita es un término que se usaba para decirle a alguien que era al mismo tiempo hombre y mujer que suena muy cercano al tema de no binaria, no? Pero la verdad es que no binaria es un espectro de opciones. O sea, tú puedes ser de ambos géneros al tiempo o de ninguno, o tú puedes ser más de uno y tantito de este. No, o sea, simplemente no estás en el binario. Puede ser cualquier cosa y hermafrodita. La verdad es que se usaba para hablar de alguien que tuviera dos sexos. Entiendes que tuviera un genital A y un genital B perfectamente funcional, lo cual deja muchas preguntas. No se puede auto inseminar. Pues técnicamente sí. Y de hecho, en el caso de animales hermafroditas, si sucede, pero en el caso de humanos hermafroditas no sucede más bien lo que es una generación de genitales que puede ser cualquier punto en el espectro del desarrollo, pues una cosa nueva, pues algo, pero no son dos genitales aparte que se pueden coger. Perdón. Entonces, por eso también no se le dice a esta gente de hermafrodita, porque además mucha gente optó por usar el término hermafrodita como despectivo. Hey, tú, hermafrodita y estas cosas. Entonces, en este caso es mejor que esto sea una de esas palabras que vamos a retirar un poquito el diccionario, que ahí estará para abusos, pero que no sea algo que sea del común. Bueno, bueno, entonces a tu pregunta, porque entonces ahí el tema o sea, lo que realmente me estás preguntando, Marlene, es esta gente que es intersexual, entonces son él o ella o obligatoriamente gente no binaria. Y mira, primero que todo, conozco muy pocas personas intersexuales en la vida. He hablado con algunas más en Twitter, pero si quiero dejar ahí en dicho, que la verdadera pregunta es el cómo se hace identifique esa persona, porque conozco gente intersexual que se identifica mujer trans. Conozco gente intersexual que se identifica mujer cis y pueden. Conozco gente intersexual que es gente no binaria y conozco gente intersexual que se identifica hombres cis y pueden, porque realmente, bueno, primero que todo, nadie ve su genética. Puede haber mucha y yo estoy en el fiel creer que eso es una realidad. Pero puede haber mucha, mucha, mucha gente intersexual en la vida, en el mundo, en el planeta y simplemente nadie ve su genética. Unas falacias de la gente del ámbito conservador que es que tu genética X, Y implica que es que ni siquiera esa persona que dice tu genética, que ha visto su genética. De hecho hay casos donde hay gente que trae genética X, Y y traen desarrollo que no tiene que ver con esa X, Y o sea, no es determinante y hablas con cualquier biólogo. Digamos que no sé que haya practicado biología como los ochentas para acá o cualquier gente o cualquier persona que está en el ámbito de reproducción y demás, pues te va a decir eso, que justo puede ser una mezcla de cosas y no en ninguna situación determina el ser X, X, ser X, Y el que tú tengas que ser una persona. Y entonces en eso el que seas X, X, Y no implica para nada que tengas que ser una persona no binaria. Capaz si en esta peli en particular justo esa persona, X, X, Y supongo que es por ahí va la peli, pero capaz porque no he visto, pero capaz justo en esta peli levantan la historia de una persona no binaria que resulta tener genética X, X, Y, pero como te digo, hay gente no binaria que es X, X, hay gente no binaria que es X, Y es más, hay gente que es X, 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 Y creo o en fin. O sea, el caso es que podemos seguir, no solo tienes que ser X, X, Y para añadirle este desmadre hay mosaisismo, lo cual quiere decir que una persona con genética X, 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 Y genital puede tener brazos X, X y piernas X, Y eso se suele dar por un buen de motivos y situaciones que son además muy comunes. De paso, este cuento de es que tengo como brazos de hombre. Igual y si nunca has visto tu genética, capaz y si no es que mi mandíbula es como de mi papá y mi nariz conmigo, pues eso puede ser. Ahora también hay genética general, no sea de la genética de la apariencia genética dominante. En fin, hay tantas cosas ahí por desenredar, pero el tema es que la gente intersexual viene de muchas, muchas formas. Hay casos de mujeres cisgénero que tienen genética X, Y de paso no solo hay casos, sino también ya hay casos de estas mujeres dando a luz porque les hicieron una reconstrucción genital o les hicieron algún proceso donde llevan su bebé in vitro y lo implantan y listo. O como ha sucedido en los casos, se habla de trasplantes de útero y entonces estas noticias a veces las topas con mujer, con genética 95 por ciento hombre y es de mujer y ya. O sea, qué chingados que su genética sea 95 por ciento hombres saben como que este cuento de que el X, X, el X y el X, X ya sea determinante de cualquier identidad es completamente falso. Y hay mucho más que hablar acerca justo de la gente intersexual. De paso tengo un video también en Diagnosis donde hablo del tema con Caro. Dale Caro la moderadora que se asoma por roja. Esta persona súper muy amiga del canal que tengo mucho cariño, una amiga muy cercana, pero busquen ese video en mi canal Diagnosis de la gente intersexual porque es chido como también tener un poquito más como de como cultura de como la diversidad de los cuerpos también implica que también hay diversidad genética y por supuesto que tiene que haber diversidad infinita en combinaciones infinitas. Entonces el cuento de que una persona intersexual sea no binaria, pues si se identifica así, sí, pero no tiene que ser X, es más, si yo quisiera, yo me podría identificar no binaria, pero no me vivo así. Ese no es mi devenir, no es mi camino. Yo soy una mujer trans, pero y binaria de paso no binarista, pero hay gente que sí. Entonces quería nomás tratar de desenredarse un poquito. Nomás dejar en claro que el cómo se identifica cada quien depende de cada quien. Entonces lo correcto es lo que sea que te diga la persona de cuáles son los pronombres que se usan. Y de paso, porque sigo diciendo esto, tengo un video entero en Diagnosis donde hablo acerca de la cultura del pronombre de cómo debería ser muy normal decirle a la gente qué pronombres quieres que use contigo sin importar de su genética, de su formación, de su transición, de su apariencia. Nada es simplemente hola. ¿Cómo te llamas? ¿Qué pronombres quieres que use contigo? Perfecto. La persona estereotípicamente más no binaria que conozco del mundo. ¿Cómo vas? Y lo mismo conmigo. O sea, yo soy Ophelia y yo uso ella, pero también hay gente que usa otros pronombres y no pasa nada. Debería ser algo así como de a la hora de saludar para ya dejar de preguntarse qué es lo correcto, pero correcto es lo que te digan y espero que eso haga sentido. Pero si no, chequen Diagnosis. En fin, eso es todo lo que les tengo a ustedes acá. De paso, dejo para acá por si llegaron a esta esquina del video y tienen todavía energía de seguir viendo Ophelia, que tenemos una nueva editora en el equipo, no para los videos de Responde, sino para los videos de Mini Roja y es Elisa Sonrisas. Es una persona espectacular. Le tengo mucho cariño. La conozco hace mucho tiempo. Es comediante salen a quien se le traigo mucho amor y justo se subió al equipo de editoras de Mini Roja y está publicando videos. Ahí se van a dar cuenta, porque antes del video dice este video fue editado por Elisa. Entonces les haría la pregunta a ustedes de les gusta las ediciones de Elisa. Elisa quiere mejorar como editora, ha hecho cosas chidas, no viene de formación de editora, pero lo ha hecho en otros espacios laborales. Y entonces en varias y repetidas ocasiones hemos hablado de cómo sería chido y escuchar también de ustedes por si tienen opiniones acerca de lo que se pone, mueve, edita y de lo que propone Elisa en esos videos. Si no, mero con que los vean, se agradece mucho. Muchas gracias por estar hasta acá. De verdad que hacer estos videos para ustedes alimentar este canal es lo máximo, porque es chido platicar con ustedes. ¿Qué les digo? Y de resto ya saben cómo es. Si ustedes tienen un amigo, amiga, amiga, una persona cercana o lejana que puede ser alguien de la diversidad, puede ser de la L, de la G, de la B, de la T, de la T, de la I, o de cualquier otra letra asociada con el acrónimo LGBT y Q2. Si ustedes conocen a una persona así, déjenle un abrazo, un saludo, echen una mirada en la oficina así. Hey, cuando salgan de la cuarentena, mantengan su sana distancia. Y si no, escríbanle por WhatsApp o simplemente tenganla en mente para mandarle un abracito, un poquito de cariño. Si de puro chance usted no conoce absolutamente nadie de ninguna letra, el acrónimo LGBT y Q2, lo más probable es que usted sea esa persona en cuyo caso. Déjenme decirles aquí que eres una persona espectacular, bien chido. La neta. Y que ojalá vamos a tener más gente como tú y como yo en el mundo. La neta. Yo soy Feria Pastrana. Mucho cariño, mucho amor. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! Un saludo. Muy bien. Entonces lo dices aquí es bueno. Un saludo. No, solo es un saludo. Un saludo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.